Este jueves 11 de abril se conmemorará como cada año desde 1997 el Día Mundial del Parkinson, con el objetivo de generar conciencia sobre este tema y su tratamiento oportuno. En ese sentido, el neurólogo José Andrés Yupit Puerto señala que si bien se ha comentado que los casos disminuyeron en la península de Yucatán, lo cierto es que esas versiones no son reales, pues la enfermedad prevalece, afectando a una parte de la población que muchas veces no recibe el tratamiento adecuado ante la falta de conocimiento e incluso de recursos económicos. Realmente la enfermedad existe como tal no solo en Cancún, en todo México, y su prevalencia y su incidencia se han mantenido estables. Realmente se hablaba que en la península había habido una disminución de los casos. Realmente no fue una disminución de los casos, sino la evolución de la enfermedad hacia otros síntomas hace que se cambie el diagnóstico y se suba a otros diagnósticos, como es una demencia, que es hacia donde evoluciona el deterioro progresivo que tiene el cerebro en la enfermedad de Parkinson. El también coordinador clínico del Hospital General de Cancún refiere que esta enfermedad no tiene prevención, pero afecta los movimientos. Genera temblores en la mano, rigidez, trastornos del equilibrio y se presenta de manera lenta entre los 40 y 60 años de edad, aunque existen reportes en edades más tempranas. Añadió que si bien no existe cura, los tratamientos pueden disminuir los efectos en gran manera para poder valerse por sí mismos y en este hospital se registran de dos a tres casos que asisten por tratamiento y muy pocos son los que se agregan, no porque no exista la enfermedad, sino por la falta de conocimiento. Pero no es porque no exista la enfermedad, sino realmente que son patologías que a veces no se les da tanto seguimiento por la familia o por la capacidad económica, porque son medicamentos de un costo elevado también. Aunque no hay causas específicas de la enfermedad, se consideran a cuestiones genéticas y se atribuyen en algunos casos al consumo de drogas o golpes en la cabeza, siendo más frecuentes los casos en los hombres. Con imágenes de Tomás Bernal, Luis Mas, Notivision.